el 2020 no ha sido el año para gran parte de la familia real pues ahora se dio a conocer sobre el fallecimiento de un familiar cercano del príncipe harry y el príncipe william que tal amables seguidores de telefarándula bienvenidos a un nuevo vídeo si nos visitas por primera vez la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando definitivamente la familia real inició el año con pie izquierdo pues primero sucedió lo de la renuncia de los duques de suces a sus títulos mayores y a sus compromisos con la reina isabel ahora el príncipe harry y su hermano están de luto la pena embargó al príncipe william y el príncipe harry con el fallecimiento de su tía anne quien también era tía de su madre la princesa diana la noticia la dio a conocer su hermano charles spencer mediante un mensaje la tía anne murió anoche a la edad de 99 años y medio el fin de una era es la frase que escuché repetidamente hoy de hecho lo es informó notablemente afectado el hermano de ley didi describió a su tía como una mujer maravillosa que sirvió a su país y que era amada por su familia una mujer maravillosa ella era una oficial de urens en la segunda guerra mundial y era una madre abuela y bisabuela muy querida así como hermana y tía por supuesto expresó en instagram el noveno conde de estel en la publicación el tío del príncipe harry y el príncipe william compartió una emotiva fotografía de su padre john spencer jugando con su tía en la pinta familiar de outdoor en el año 1925 ella tenía alrededor de cinco años y el 1 la tía de la princesa diana se casó con christopher balduin en 1944 quien murió de parkinson en 1998 con él procreó a sus cinco hijos elisabeth david michael y diana era muy unida a la princesa diana y a sus hermanos con quienes compartía momentos especiales de convivencia incluso se dice que ley diana quedó devastada luego de que diana falleciera en un accidente automovilístico en 1997 en parís ella misma la describió como una niña dulce amable y muy amable con un maravilloso sentido del humor para el príncipe harry y el príncipe william también significa una enorme pérdida pues la apreciaban muchísimo incluso en el 2011 asistió a la boda del duque de cambridge con kate middleton en la abadía de wetminster qué opinas acerca del momento por el que está pasando el príncipe harry tras su renuncia y los escándalos en estos momentos ahora el fallecimiento de un ser querido déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te saldría con toda la noticia del entretenimiento hasta pronto